Saludos amigos, vengan todos, bienvenidos una vez más a una actualización sobre las condiciones del tiempo a través de su canal Tropical Huracán. Yo soy Fede Félix. En esta ocasión les voy a llevar información sobre la tormenta tropical Celia y el huracán Blas, los cuales se están moviendo actualmente en aguas del Pacífico, próximo a la costa pacífico del territorio mexicano y parte del territorio de Centroamérica. Les llevaré las últimas informaciones sobre estos sistemas. Hablaré también en otro video de las lluvias en el área del Golfo de México y el Caribe Occidental. Hablaré de formación ciclónica también, por eso les invito a que busquen otro video que está disponible en nuestro canal Tropical Huracán. Para usted recibir notificaciones cada vez que tengamos disponible un nuevo video, active la campanita en la opción Todas. Recuerde activar la campanita en la opción Todas para que recibas esa notificación, así no te perderás un nuevo video cada vez que subamos nuevo contenido. Les invito también a que se queden hasta el final del video para que usted pueda ver el pronóstico sobre estos sistemas. Vamos inmediatamente a entrar en detalles. Tenemos esta imagen satelital y podemos apreciar dónde se ubica primeramente el huracán Blas. En este punto podemos verlo aquí, pues ya se ha ido alejando del territorio mexicano y vemos que todavía las bandas nubosas asociadas a este sistema todavía pues continúan penetrando hacia el territorio del suroeste. En el área de México podemos ver hacia la zona también de Centroamérica, especialmente en la costa del Pacífico, donde se ubica actualmente la tormenta tropical Celia, la cual está produciendo lluvias importantes actualmente ahí en la costa sur del territorio de Guatemala, donde pudieran provocar o provocar inundaciones estas fuertes lluvias, producto del campo nuboso que acompaña a la tormenta tropical Celia, moviéndose ahí en la costa sur del territorio de Guatemala en aguas del Pacífico Oriental. Este sistema pues también ha provocado y va a continuar provocando lluvias sobre el territorio de El Salvador. Así que los habitantes del área de Guatemala, El Salvador y parte también del territorio de Honduras, pues debieron estar atentos a la evolución y desarrollo de este sistema por las lluvias que pudo haber provocado y que va a continuar provocando en algunos puntos de los países mencionados. Vamos a ver esta imagen que es la gráfica que nos proporciona el Centro Nacional de Huracanes con relación a los datos de cada uno de estos sistemas. Vemos primeramente que el huracán Blas tiene vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora, una presión mínima central de 980 milibares. El sistema se localizó en la latitud 17.4 grados norte y longitud 109.9 grados oeste. El movimiento de este sistema es al oeste a razón de 14 millas por hora. Estos son los últimos datos del huracán Blas y como se puede apreciar en esta imagen, pues el sistema continuará su rumbo hacia aguas abiertas del Pacífico Oriental, donde más adelante se degradará en este punto a una depresión tropical. Vemos ahora la gráfica de la tormenta tropical Celia, la cual se está moviendo ahí próximo al área de la costa sur del territorio de El Salvador y podemos apreciar como este sistema actualmente pues está muy cerca del área sur del territorio de Guatemala y la zona de El Salvador. Como habíamos mencionado anteriormente que pudo haber provocado fuertes lluvias en esa zona de en esa zona costera del territorio de Guatemala y El Salvador. Esta es la gráfica oficial que traza el Centro Nacional de Huracanes relacionado a este sistema y se puede apreciar que este pues continuará con su rumbo hacia aguas abiertas del Pacífico como una tormenta tropical sin adquirir la categoría de huracán. Muestra el Centro Nacional de Huracanes hasta este momento más adelante, pues vamos a ir actualizando sobre estos sistemas. Un consejo a los habitantes del área de la costa pacífico del territorio de El Salvador, el territorio de Guatemala y la costa sur ahí del territorio mexicano deben tener precaución por las fuertes lluvias que van a estar ocurriendo durante todos estos días. Así que pendientes a los próximos videos con relación a estos sistemas. Fede Félix estuvo con ustedes. Félix estuvo el Centro Nacional de Huracanes.